¡Suscríbete al canal! Para los que no sepáis, no se va a poder obtener al menos hasta el próximo martes y creo que incluso después de eso aún habrá que esperar a la próxima semana para completar todas las medallas que se pueden obtener. Por eso os recomiendo a todos comenzar inmediatamente con todo lo que se puede hacer. En breve os comentaré todos los triunfos que hay que completar para obtener este arma y entonces os comentaré los más fáciles que se pueden obtener ahora mismo y los que llevarán más tiempo. Os recomiendo hacer todas las medallas, al menos con un personaje, para estar preparados para la próxima semana antes de que se reseten y eso, ir haciendo. Hacedme caso e ir haciendo porque si no se acumulará la cosa y no sé si os dará tiempo. También hablaremos sobre cambios que ha habido en el evento Torres Era Fina y secretos que aún no se han resueltos sobre cosas que ocurren ahí, incluyendo un núcleo de Rasputin que aparece. También sobre el escaneable de Armería Negra de la Fragua Volundr que llevamos un año y pico preguntándonos que qué decía. Pues no dice nada, os adelanto, ¿vale? Pero pasaremos sobre eso que se ha descubierto recientemente y más, así que vamos allá. Ahora, antes que nada, shoutout a estos suscriptores que además ya han conseguido el espectro y Dios, se ve perfecto ahí, o sea, lo estoy viendo perfecto. O sea, tengo aquí al colega que me está tapando un poco la pantalla, pero hey, vamos a comenzar con un pequeño dado para aquellos que aún no os hayáis dado cuenta. Hey, shoutout, no sé si me has visto. En fin, aquí podéis ver el progreso de cómo van las clases. Por cierto, esto ha variado mucho solo durante este mismo día, ¿vale? Se actualiza como a tiempo real. No exactamente a tiempo real, porque esto no lo ves subir y bajar a tiempo real, que yo sepa, ¿vale? Me parece que es cada vez que vuelves a la torre, cada vez que se va actualizado. Entonces, esta mañana los cazadores estaban casi, o sea, estaban con mucha más diferencia que la que tienen los titanes de los hechiceros ahora, para que os hagáis una idea. Luego se han equilibrado, por así decirlo, estaban prácticamente todas igual. Y ahora están los titanes superando la competición, con los cazadores siguiéndole y los hechiceros después. Así que, ánimo de nuevo a todas las clases, sobre todo a los hechiceros, soy menguardo, que ahí que pasa. Así que darle caña, ya veremos cómo va, pero para los que no lo sepáis, ahí podéis seguir el progreso, lo cual es bastante interesante. Molaría que ahora la bandera hubiese subido como un poco para poder ver el progreso al insertar las motos, pero hey, ya sabéis a lo que me refiero. Aquí podéis llegar. Al margen de eso, ahora vamos a pasar rápidamente a la guía para obtener heredero natural, ¿vale? Heredero natural la podréis obtener de Eva Levante una vez completéis los pasos que os pide. Por cierto, esto creo que está bugueado, ¿vale? Porque me sigue apareciendo y eso que la tengo en aventuras, en caso de que os lo preguntéis. El caso. Aquí tenemos heredero natural, la nueva mitrablea exótica. Y por cierto, la vamos a investigar rápidamente para checar las ventajas. Y la podremos disfrutar, como os dije al inicio del vídeo, a partir del próximo reinicio. ¿Vale? El próximo martes 27 de abril. Creo que acá hay 27 o 28. Así que atentos a eso. Margen de eso, como veis, requiere completar el triunfo lucha de clases. Así que si nos vamos al apartado de triunfos, al apartado de temporadas, tenéis que ir en particular. Y os vais aquí, a eventos. Lo encontraréis en los juegos de guardianes. Este nos pide completar 7 triunfos de todos los que podemos completar aquí en juegos de guardianes. Por cierto, hay algunos que se han autocompletado. Bueno, de hecho tengo aquí aceptar la luz, por ejemplo. Que tiene un progreso de 11 bajas de super que no son de este evento. ¿Vale? No las he hecho de este evento. Sino en la velada. ¿Vale? Aparentemente se ha mezclado con los de la velada. No sé si a propósito o por error. Y hay cosas que han contado como esta. Por ejemplo, igual vosotros ya lo tenéis completado directamente. Este, por cierto, sería el triunfo más fácil, más rápido de completar. También atentos a cuando haya una semana con caos. Donde las super se cargan mucho más rápido. Por si tenéis que sacarlo más rápido de este paso. Luego tenemos apuesta de los guardianes. Que os pide canjear 10 medallas de Gambito. Yo, mira, no digo que sea... Probablemente sea más sencillo que quizás a Crisol y Vanguardia. Pero es que no soy nada fan de Gambito, la verdad. Así que diría que la dejará para un poco para el final, más tarde. Esta os pide 20 medallas canjeadas de destinos o fraguas. De nuevo, no soy muy fan de esta actividad. Así que también la dejaría para más tarde. Pero eso para gustos colores, ¿vale? O sea, esto no tiene ningún misterio. Simplemente hay que completar esas medallas. Luego tenemos amenaza quintuple. Que os pide que durante los juegos de guardianes 2020. Canjemos una medalla del Crisol, Gambito, Asaltos, Destinos y Fraguas. Tiene que ser de oro, por cierto. Esto, bueno, ya veréis los requisitos que tiene cada medalla. Y por cierto, se van actualizando, ¿vale? Es probable que varíen. Si no me equivoco, debería haber distintas para cada uno de esos modos. Crisol, Gambito, Asalto, Destinos y Fraguas. Luego tenemos en Representar. Que os pide eliminar un tanto por ciento de combatientes con habilidades en Asaltos de Vanguardia y Ocaso. Esto lo podéis completar fácil. Sobre todo si vais a estar dándole caña a Gran Maestro. Del cual pronto os daré mi opinión, ¿vale? No voy a liarme en este vídeo, la verdad. Pero sí. Este por ciento también probablemente lo tengáis completo retroactivamente. Así participasteis en la velada. Luego tenemos Demuestra tus intenciones. Que os pide ganar puntos completando contratos semanales. Que os dan cuatro puntos diarios. Que os piden dos puntos, perdón. Y los repetibles que os dan un punto. Y es un tanto por ciento de puntos. No es muy complicado completarlo, por lo que tengo entendido. Ahora estáis viendo esto sin ningún tipo de progreso. Porque no he completado ninguno de los contratos todavía. Pero por lo que tengo entendido no es muy complicado hacerlo. Y como veis también os recompensa con resolución de rivalidad. El shader. Luego tenemos Medallista. El triunfo que os pide canjear 75 medallas de cualquier tipo. ¿Vale? Durante los juegos. Así que esta eventualmente se completará. Mientras hacéis el resto de triunfos. Así que os recomiendo centraros en el resto en lugar de en este. En cuanto a Medallista de oro. Os pide 30 medallas de oro. Como se supone. Y también recompensa con el emblema. Ahora no pone el nombre ahí de este emblema en particular. Podéis verla de fondo en pantalla. Está bastante guapo. Luego tenemos grandes hazañas. Os pide un tanto por ciento de laureles. Obtenidos en partidas de gambito. Asaltos. Fraguas. Y destinos. Hay un pequeño exploit por ahí para obtener laurel. Mucho más fácilmente. ¿Vale? Mucho más rápidamente. Ya os hablaré de él. Pero no sé. Es que no quiero romper el evento por ahora. ¿Vale? Y sé que mucha gente habla de ello. Y en plan que me iría bien. Entre comillas. Por visitas y eso. Pero por ahora. Mira. Yo no voy a hacer parte en eso. ¿Vale? Espero que disfrutéis el evento. Y ya os comentaré de qué va. ¿Vale? Para. Porque aún quedan semanas. Para que termine. Termina el 11 de mayo. Así que al menos. Dos o tres semanas tenemos. Así que ya. Si eso. La próxima semana. Os comento de qué va para los que os quede avanzar más rápidamente. Los que no tengáis tanto tiempo. Luego. Tenemos de renombre. Que os pide obtener laureles. También. Generando golpes finales de supergranada y cuerpo a cuerpo. Os pide un tanto por ciento. Y los laureles que coincidan con tu clase son tres puntos. Y los otros son uno. Punto. Y luego. Demostración de clase. Como os digo. Os pide completar siete de cualquiera. De cualquier de estos triunfos. Y atleta estrella. Os pide completar once. Y también recompensa con el emblema. Que veis de fondo en pantalla. Pero para conseguir el arma. Como os comentaba. Solo tenéis que comentar. Perdón. Completar. El triunfo. Lucha de clases. Y ya está. Que os pide completar siete triunfos. Y punto. En lo que os comentaba esto. Me acabo de dar cuenta de este otro apartado. Llamado. En camino. Y oye. No sé si podría ser algo que perdí. Pero que yo sepa no. Y esto es interesante. Me parece que. Que no lo he visto en ninguna parte. Ni siquiera en la base de datos. Tenemos este apartado llamado. El camino. Perdón. En camino. Vale. O sea. Es decir. Que está por venir. Vale. Con al menos. Diez triunfos secretos. Ocultos. Me parece que esto es nuevo. Como os digo. Así que. Está interesante. Puede que esté relacionado con todo eso. Que se ha filtrado. Que os comenté en el vídeo anterior. Y bueno. De lo que hemos estado hablando. Las últimas semanas también. Me he dado cuenta también. De que han etiquetado esto. Mal. Por así decirlo. Vale. Pone. Requiere completar el triunfo. Lucha de clases. Pero el triunfo. Que os he comentado antes. Ahora no recuerdo. Si era guerra de clases. Vale. Era distinto. Relativamente distinto. Vale. Incluía lo de clase. Ahora no recuerdo que era. Pero es distinto. Vale. Por eso. Probablemente. Haya sido algo confuso. Para aquellos que lo hayáis estado buscando. No lo hayáis encontrado. Pero es un tema de la etiqueta que le han puesto. Vale. Ese es el error. En fin. Pasando a heredero natural. Lo que es la metradora en sí. Aquí la tenéis sin ornamento. El ornamento por cierto. Sala disponible la semana del 5 de mayo. Por lo que vimos en Today in Destiny. Como veis. Tiene las ventajas. Estreado en espiral. Cargador anexo. Y las que nos interesan. Que son armadura del coloso. Que hace que si estás con salud a tope. Al máximo. Cargar este arma te protege con un escudo de arco. Pinta. Bien. Y también probablemente necesario. Tengo la sensación de que habrá que esperar un poquillo. A empezar a disparar con este arma. Similar a buen negocio. Tardará un poco en arrancar. Ya veremos. Pero igualmente tengo ganas de probarla. Y luego también tiene lanzapostas pesado. Que hace que puedas pulsar el E2 para cargarlo. Y el arma solo pueda disparar cuando está cargada al máximo. No tengo ni idea de cómo va a funcionar eso. Pinta como un disparo secundario. No sé si quizás forma parte de lo que es el arma en sí. Y así es como dispara en general. Viene también con armadura del coloso. Pero parecen dos ventajas distintas. Ya me diréis que a finales de todos modos el próximo martes será cuando terminemos de poder obtenerlo. Eso basándonos en los requisitos que tiene el triunfo. Luego antes de pasar al tráiler y el resto de cosillas. Aquí tenéis el escaneable que llevábamos cuánto. Me parece que más de un año esperando a ver qué onda con él. No sé si recordáis los que jugasteis el año pasado a armería negra. Que estaba este escaneable que vimos desde llegar a la fragua vergüesia. Creo que no. La vergüesia era la última. Voluntr se llama esa fragua. Ahí abajo del puente podíamos ver un escaneable que lo detectaba el espectro. Pero al que jamás pudimos acceder. Sé que el youtuber J3B creo que se llama. Tendréis el link abajo en la descripción. Lo estaréis viendo de todos modos. Ahí en su canal. Pues ha logrado acceder a través de un glitch. Este youtuber por cierto se dedica a hacer glitches. Y tiene muy pocos suscriptores. Pero es muy bueno haciendo glitches. Y su contenido claro. Es muy... Quizás no tan útil. No es tan guía y tal. Pero para los que os interesen cosas así interesantes de investigación. Y eso él no para hacer glitches en todas partes. Entonces logró bajar ahí. Y como veis puede interactuar con el escaneable. Pero no dice nada de nada. ¿Vale? O sea no es nada así muy muy revelador. Obviamente. Pero hay gente que lleva un año y pico esperando a ver que decía ese escaneable. Y pues eso. Seguimos sin saber que hace ahí. Pero ahí está. Y no hay nada que nos diga. Al menos por ahora. Luego en el evento torre serafina. Ahora que ha sido actualizado. Además de tener ligeros cambios. Como por ejemplo. Que a partir de. Creo que es el 40 y pico por ciento de progreso. Se activan dos de tres torres al mismo tiempo. En lugar de una de tres torres. Como ha sido hasta esta semana. Esta semana empieza a cambiar. Ese es uno de los cambios. Y también pueden llegar a aparecer tres grandes jefes. En mi caso me aparecieron tres grandes sirvientes. No sé si por algo que hicimos. O si por ese tipo de cambios en las torres. Porque hay varios cambios. Por lo que estoy notando. Y tampoco es que lo haya jugado tanto como para anotarlos todos. Pero eso es uno de ellos. Y luego aparentemente al llegar al 70 y pico por ciento. De progreso. Algunos jugadores. No todo el mundo. Porque lo he comprobado por mí mismo. Algunos jugadores han visto lo que estáis viendo de fondo en pantalla. Vale. Esto es en la zona elevada. Cerca de la. De la torre serafina. De la zona muerta europea. En la que. Podemos ver dos bots. Vale. De los que protegen a Rasputin. Y a sus bunkers. Junto con un núcleo de Rasputin. No han podido hacer nada con eso todavía. Pero definitivamente es interesante. Y definitivamente es un paso para algo. No tenemos ni idea de para qué todavía. Vale. Quizás tenga algo que ver con todas esas aventuras secretas. Que esperamos que. Que lleguen las próximas semanas. O quizás. Realmente se pueda hacer ahora algo. O sea. Algo ahora mismo. Vale. Entonces os comento esto para que lo sepáis. Vale. Quizás próximamente se sepa. Es decir. Igual aún no se puede hacer nada. Y próximamente lo hagamos. O quizás si se puede hacer algo. Así que ir probando. Si eso. Si se os ocurre cualquier cosa. El investigando y cualquier cosa. Me la comentáis abajo en los comentarios. Irnos viendo a ver si se descubre cualquier otra cosa. En fin. Guardián. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ahora. Os voy a dejar con el tráiler. De los desarrolladores. Hablando sobre el juego de guardianes. Vale. Un poco sus palabras. Y lo que pretenden hacer con el. El evento este. Lo cual parece guay. O sea. Está bien escuchar a los desarrolladores. Hablar sobre el juego. Lo que están haciendo de vez en cuando. Así que os dejaré eso ahora. Pero nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que te hagáis un muy buen día. Chegad los vídeos anteriores si no los habéis visto. Vale. No os perdáis nada. Porque pronto vendrá aún más. Y nada. Que tengáis buen día. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Hay siempre esta. Que clase es la mejor clase. Esta es la primera vez. En Destiny. Que estamos diciendo. Provelo. Guardian Games. Es una competición entre las clases. Es titanes. Versus. Hunters. Versus. Warlocks. Para bragging rights. Para todo el año. Vos vas a visitar Ava. Y ella tendrá algunos. Gold. Silver. Y bronzo. las medallas que puedes hacer por jugar a varias actividades. Puedes obtener puntos para tu clase y recompensas personales para ti. En el final del evento, el equipo de ganador va a ir al oro, el segundo equipo de ganador va a ir al oro, y el tercer equipo de ganador va a ir al oro por todo el año. Puedes aportar ese clase de clase todo el año, y es tu forma de bragar, que sí, la clase de clase de clase de clase. Me encanta la clase de Warlocks. Hunters go win. Sí, sí, sí. Obviamente, titans are going to win Guardian games because hunters can't punch hard enough. Their fists are really small. Warlocks are the best class. Warlocks, all they do is sort of float around and read books. Warlocks, obviously. Hunters, because there's more of us. Oh, God. The people that talk the talk, it's now like, okay, can you walk the walk? And obviously, hunters can do that, and we'll see that. Warlocks floof the floof. That's what we do. What does that mean? That's what we do. We floof. It's what we do. ¡Gracias! ¡Gracias!